2, 5, con midcourt, друзjeros, de bronzing, confinante, para el ganso de volverte a ganar ¡Vamos a la de la Z! Hola a todos, chuales, soy Adrian Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos, en el día de hoy tenemos por delante un vídeo interesantísimo y muy emocionante y es que ayer vivimos una de las mayores remontadas de la historia y de la carrera de LeBron James Y es que Los Ángeles Clipper iban imponiéndose en el Derby Angelino 21 puntos arriba en el último cuarto y de repente LeBron, que no tiene nada más que demostrarnos, ya lo ha hecho todo a lo largo de su carrera, nos volvió a sorprender, nos volvió a demostrar que es un auténtico alienígena y que aunque esté en su temporada número 21 y aunque tenga 39 años, todavía va a hacer cosas que jamás habíamos visto en su carrera. Y mira que tiene un buen historial. Ayer LeBron remontó un partido y una victoria clave para Los Ángeles Lakers anotando él solo 5 puntos más que todos Los Ángeles Clippers en el último parcial y se llevaron evidentemente la victoria, en lo que ya he comentado, una victoria importantísima. También vamos a hablar de malas noticias alrededor de Golden State Warriors y es que Andrew Wiggins vuelve a tener problemas personales. Desde aquí evidentemente le mandamos todo el apoyo, pero vuelve a ser un revés importante para el equipo de San Francisco, ya que por fin empezaban a contar con toda la plantilla sana y disponible, vuelven a perder a un jugador importante y lo peor de todo, no sabemos cuánto tiempo. También vamos a hablar del resto de la jornada que hemos tenido muchísimos partidos y hemos tenido muy, muy buen entretenimiento en el día de hoy. Como siempre, quiero que reventéis el botón de likes, no cuesta absolutamente nada, tenéis el botón ahí abajo, como siempre digo, es la mejor manera de apoyar el canal. Y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para estar al tanto de todo lo que pase en la mejor liga del mundo. Creo que hoy podemos llegar a los 50.000, así que lo dejo en vuestra mano. Sería dormir hoy bastante feliz, bastante contento, dado que el resultado de mi trabajo está dando sus frutos y el apoyo que me estáis dando día tras día es increíble. Ahora sí que sí, vamos a empezar con lo que realmente importa y voy a dejar de dar la vara. Vamos a empezar por esa victoria de Los Ángeles Lakers, 116-112 frente a Los Ángeles Clippers. Los Ángeles Clippers, unos Lakers que estaban necesitados y que necesitaban sí o sí ganar. Hay que decir que tanto Paul George como Ibi Kazubach no jugaron por molestias, nada grave. Y aún así, Los Ángeles Clippers lideraron durante todo el encuentro del partido con bastante solvencia, con un buen James Harden, con un buen Kawhi Leonard, con una defensa inexistente por parte de Los Ángeles Lakers hasta que llegó el último tramo del partido, donde ocurrió toda la magia que tenía que ocurrir por parte del mismo mago de siempre, LeBron James. Llegamos con 21 puntos de ventaja de Los Ángeles Clippers al último parcial y yo personalmente pensaba que el partido estaba totalmente liquidado. Pero me equivoqué. ¿Por qué? Porque hay una persona que se llama LeBron y se apellida James, que todavía sigue jugando al baloncesto y que todavía nos va a regalar noches mágicas como en el día de ayer. Y de repente anotó más puntos que todos Los Ángeles Clippers, con varios triples, con varias canastas importantes, evidentemente acompañado de un buen Rui Hachimura también en el último parcial y de un grande Angelo Russell, que certificó la victoria con triples importantes, siendo esta la remontada más grande de toda la carrera de LeBron James en el último cuarto. Aparte de todo lo que ha ocurrido en el día de ayer y de la victoria tan importante de Los Ángeles Lakers, esto puede ser un cambio de chip, un cambio de mentalidad en la temporada de Los Ángeles Lakers, de aquí hasta el final de temporada en estos 25 partidos que quedan para cada equipo en temporada regular. ¿Y por qué digo esto? Porque este tipo de victorias frente a un buen rival como Los Ángeles Clippers y de la manera en la que ha sucedido, con una remontada increíble, con un buen LeBron James, pueden ser un punto de inflexión para decir, oye, somos mejor equipo de lo que pensamos y a partir de ahora podemos rendir a máximo nivel. Y es que si miras la clasificación del oeste, no están tan lejos de puestos de playoff. Ahora mismo los Lakers son novenos y están a tan solo dos partidos y medio del quinto clasificado. Dicho esto, si consiguen una buena racha de victorias, por ejemplo, hoy juegan contra los Washington Wizards, creo que podrían llegar a puestos de playoff de manera directa, aunque lleven media temporada en el noveno décimo puesto del play. LeBron ayer lo volvió a hacer, se volvió loco y volvió a demostrar porque es uno, para mí, el mejor jugador de toda la historia del baloncesto. ¡Qué auténtica locura! Sentémonos, preparemos las palomitas y disfrutemos de LeBron. Muy buena victoria de Los Ángeles Lakers. Dicho esto, pasamos a las malas noticias. Hay que hablar un momentito de Golden Exit Warrior y es que ayer Steve Kerr confirmó en rueda de prensa que Andrew Wiggins se perderá de tiempo, bueno, por un tiempo indefinido, varios partidos, no sabemos cuántos, con Golden Exit Warrior. ¡Mala pata! Estábamos en el mejor momento de Golden Exit Warrior, viendo al equipo de Stephen Curry poco a poco levantarse y rehacerse como plantilla para intentar conseguir un puesto en los playoff de manera directa. Y es cierto que Andrew Wiggins no estaba haciendo, ni muchísimo menos, la mejor temporada de su carrera, pero desde el banquillo y en algunas ocasiones siendo titular, era una pieza fundamental tanto en ataque como en defensa. Ahora el jugador vuelve a tener problemas personales, evidentemente no voy a entrar a analizar qué ocurre con el jugador, él sabrá, yo desde aquí le quiero mandar todo mi ánimo porque ya al principio de temporada pasó algo parecido, así que tiene que estar pasando un mal año que también evidentemente se está viendo reflejado en los resultados deportivos. Así que chicos, malas noticias, noticia sencilla y rápida, y es que Andrew Wiggins estará de baja por tiempo indefinido por problemas de salud mental. También vamos a pasar al resto de la jornada y es que tuvimos muy buenos partidos en el día de ayer. Dallas Mavericks tenía que rehacerse de ese golpe tan doloroso de ese triple de Max Struz que comentamos en el día de ayer y lo hizo frente a un buen rival como es Toronto Raptor que venía en el mejor momento de la temporada. 136-125 y hay que sacar ciertas concursiones del partido del día de ayer. 30-11-16, Luka Doncic sigue siendo un extraterrestre, eso ya lo sabíamos todos, 29 puntos de Kyrie Irving, una pareja y un binomio que cada vez se entienden más en pista, esto es muy buena noticia para todos los fans de los Mavericks, y hay que hablar también del gran rendimiento de P.G. Washington. Ya sabemos que el objetivo del equipo tejano es introducir a P.G. Washington como algo parecido a lo de Aaron Gordon en Denver Nugget, un jugador corpulento, un jugador que juega de 4, un jugador que puede abrir la pista, Aaron Gordon no tiene ese tiro de 3, ni muchísimo menos que puede llegar a tener P.G. Washington, y también ser una referencia ofensiva. Y poco a poco parece que está engajando en el ecosistema de Jason Kidd. Ayer, 23 puntos, 6 rebotes y también, como digo, muy importante en defensa, con 3 tapones. Así que la clave de Dallas Mavericks tiene que ser continuar con esta dinámica positiva y sobre todo incluir, incluir, incluir lo máximo posible a un P.G. Washington que se podría convertir en tercera o incluso cuarta espada ofensiva del equipo tejano. Dicho esto, victoria importante de Dallas Mavericks que sigue séptimo en la conferencia oeste pese a esta buena racha en los últimos 10 partidos. Indiana Pacer, 123-114 New Orleans Pelicans. Ayer hablo viendo a los Pelicans y hoy pierden. A veces, cuando hablo viendo a los equipos, suele ocurrir este tipo de cosas. Eso sí, victoria muy importante de Indiana, que está en un momento raro de la temporada, sobre todo un momento irregular, gana dos partidos, luego te encadena tres derrotas consecutivas, y está en un momento un poco raro. Aún así, como comento, victoria muy importante. Y me preguntaréis, ¿por qué? Que acaban de superar a Philadelphia 76ers a la clasificación del este en el sexto puesto de la clasificación, mandando también a los Sixers a puestos de playing ya de manera oficial. Así que yo creo que el nerviosismo en Pelsilvania está creciendo bastante, bastante rápido. 24-11-5 de Pascal Shekhan, que ha encajado como un guante en estos nuevos Pacers. 17-13 de Hunter East Halliburton, que yo diría que ha ido mejorando con el paso de las semanas, pero que está muy lejos de su mejor nivel, incluso diría que el del 100%. Y luego 16 puntos, 4 rebotes de Benit McFurin. Victoria muy importante de Indiana Pacers en una parte baja de la conferencia este, entre puestos de play-in y los últimos dos del play-off, que está muy, muy igualada y que hasta el último partido de temporada regular van a tener que sudar sangre y tinta china para asegurarse un billete directo. Minnesota sigue como un auténtico timón. 11-11-101 Memphis. 34-2-4 de Anthony Edwards. 16-9 de Nathreid. 13-11 de Carranza y Towns. Tercera victoria consecutiva. Y asegurando, en una lucha también encarnizada por el primer puesto del oeste, el liderato de una conferencia muy, muy igualada. Minnesota ya es una realidad. Rudy Gobert va a ser defensor de la temporada. Y es un equipo que me sigue divirtiendo. Creo que no tengo que ver mucho más en temporada regular. Y creo que nos tenemos que sentar a esperar las series de play-off y demostrarnos a nosotros mismos que este equipo ya es una realidad y que puede luchar por el campeonato. Porque si nos fijamos en resultados simplemente de temporada regular, creo que estamos ante un muy buen equipo. Denver Nuggets aprovechó la baja de Deron Fox para ganar. 117-96. Partido sencillo. 14-14-11 de Nikola Jokic. Otro triple W Braheel. 32-6 de Jamal Murray para conseguir la cuarta victoria consecutiva de los Denver Nuggets. Unos Nuggets que quieren también el liderato del oeste y que no están tan lejos de conseguirlo. Y para terminar, Chicago Bull parece que quiere jugar play-off y sus resultados deportivos así reflejan una mejoría en la última parte de la temporada. 132-123 frente a unos Cavaliers que estaban muy cansados y que encima tuvieron que jugar dos prórrogas. Partidazo de Dramon con 17 puntos y 26 rebotes. 24-13-5 de Nikola Bukevich y 35-10-5 de Demar de Roussan. Chicos, esto ha sido todo como siempre. Dejar un like, suscribiros y nos vemos mañana con muchísima más información y actualidad de la mejor liga del mundo. Estamos entrando en un momento muy clave así que tenéis que estar atentos a todo lo que ocurra. Dicho esto, nos vemos.